Hey verdolaga, gracias por estar acá, gracias por estar suscrito en este canal, gracias por ver cada uno de los videos y si tú eres un apasionado igual que yo y amas a este equipo, te quiero proponer el siguiente reto, te quiero invitar a que veas este video hasta el final, si tú eres un verdadero hincha vas a dejar un comentario y vas a reaccionar, así que quédate porque seguro vas a recordar y vas a reafirmar porque eres hincha del equipo más grande del pueblo profesional colombiano, así digas. Lo contrario lo sigue siendo y para mí lo es, independientemente de que estemos pasando por un momento crítico, pero pues esto no va a ser para siempre, así que verdolaga, preste atención y quédate hasta el final del video y espero tu comentario porque por allá voy a estar leyéndolo y esto dice de la siguiente forma. Y la gloria será eterna en los corazones del hincha Atlético Nacional. El 27 de julio del 2016 quedará grabado en la memoria de los aficionados de Atlético Nacional. Como un día de gloria, un día en el que los sueños se hicieron realidad, el corazón del fútbol latió más fuerte que nunca. En una noche cargada de emociones y épica, el equipo verde de Medellín conquistó la Copa Libertadores de América, el máximo trofeo del fútbol sudamericano. El estadio Atanasio Girardot fue el escenario donde se escribió una página dorada en la historia del club, ante miles de aficionados que colmaron las gradas con sus cánticos y banderas. Atlético Nacional se enfrentó al poderoso equipo ecuatoriano, independiente del Valle, en el partido de vuelta de la final. Desde el partido inicial, el equipo colombiano mostró su determinación y el espíritu indomable. Con un juego sólido y táctico, controlaron el balón y buscaron incansablemente el gol que los acercara al anhelado título. Los minutos pasaban y la atención del estadio era palpante, pero la fe de los aficionados no menguaba, alimentaba por el coraje y la entrega a sus jugadores. Fue en el minuto 8 del segundo tiempo cuando la hazaña se hizo realidad. Un centro preciso encontró la cabeza de Miguel Borja, que con un potente remate envió al balón al fondo de la red, desatando el delirio entre los hinchas. El estadio temblaba con los cánticos de alegría y las lágrimas de emoción, mientras los jugadores se abrazaban en medio del campo, conscientes de que estaban tocando la gloria con sus propias manos. El pitido final desató una explosión de júbilo en todo Medellín y en cada rincón de Colombia. Las calles se llenaron de fiesta y celebración, con juegos artificiales iluminando el cielo y la música resonando en cada esquina. Para los seguidores de Atlético Nacional, esta victoria no era solo un triunfo deportivo, era la culminación de años de sacrificio, pasión y amor por los colores al equipo. En medio de la euforia y la felicidad, los jugadores levantaron la apreciada Copa Libertadores, símbolo de su grandeza y dedicación. Con lágrimas en los ojos y sonrisa en los labios, compartieron este momento histórico con su afición, prometiendo seguir luchando y dejando todo en la cancha en cada partido que el equipo jugara. Así, el 27 de julio del 2016 quedó marcado como el día en el que Atlético Nacional conquistó el continente, pero también como el día en que demostraron que con pasión, entrega y trabajo, los sueños se pueden hacer realidad. Listo, verdolagas, ¿cómo les pareció? Vea, me puse la piel de gallina, me engranujo solamente de viajar al pasado y recordar esa noche donde Atlético Nacional llegó, llenó mi corazón de júbilo, de alegría. Esto se los comparto con la intención de seguir motivándolos, seguir amando a esta institución. Yo sé que las cosas actualmente no pasan por un buen momento, pero pues esto no va a ser eterno, las cosas van a mejorar. Así es que, verdolagas, si tuviste la oportunidad de ver ese partido, quiero que viajes en el tiempo así conmigo y recuerdes qué hiciste ese día, dónde viste el partido, qué fue lo primero que hiciste apenas el árbitro terminó el partido, qué recuerdas y bonito tienes de ese día, me gustaría mucho que opinaras al respecto. Y obviamente, si te gustó este canal, si te gustó este video, te quiero invitar a que te suscribas para que cada vez que suba un video te llegue automático la notificación y vayas de inmediato a verlo. Y también deja un comentario y si quieres puedes compartir este video para seguir ampliando esta comunidad, que pues día a día vamos creciendo, ya casi llegamos a los 6.000 suscriptores. Y esto es gracias a ustedes, al apoyo que le han dado a este canal, gracias por ver cada uno de los videos y pues la invitación es que sigamos apoyando al más veces campeón de Colombia al gran Atlético Nacional. Listo, verdolagas y recuerden, soy del verde, soy feliz. Chao, chao.